Desde que OHL marcara máximos de todos los tiempos, allá por el verano de hace dos años, la cotización con su lógico rebotes contra tendencia o fases de reacción no ha hecho otra cosa que caer. De hecho tenemos que recurrir a un gráfico mensual de largo plazo para poder ver alguna potencial zona de soporte desde la que quizá intenta rebotar. Pero lo que tenemos que tener presente es que la tendencia de este título no puede ser más bajista en todos los plazos. Ahora bien, titulamos ahora o nunca este artículo porque es justo en este momento cuando lo tenemos cotizando en plena zona de soporte, los mínimos de marzo de 2009 en los 2.8740€. Luego, si algún atrevido quisiera intentarlo por el lado largo o alcista, debería ser ahora con un stop-bloss en cierre por debajo. Y es que, de perforar este soporte, rebotes aparte, podríamos decir que ya no presenta soportes claros hasta la zona de los 1.60-1.65€. En el muy corto plazo y como zona de resistencia más importante, tenemos el nivel de los 4.16€, el hueco bajista de la sesión del Brexit.